Estamos aquí en la Semana del Emprendedor. Mi nombre es Pedro Escudero, de la Ciudad de Puebla, de profesión estudiante de Economía. Mi nombre es Anabel M. Holland, de Culiacán, Sinaloa, de profesión economista también. Estamos aquí disfrutando de esta semana un gran evento hecho por la Secretaría de Economía, con gran amplitud a nivel nacional. Nosotros somos economistas y casualmente nos encontramos en este lugar. Muy buenos los ecosistemas en los que se han planteado. Un poco de deficiencia en parte de las conferencias, pero en sí el evento ha cumplido muchas expectativas. En lo que me respecta, estoy bastante satisfecha con lo que vine a encontrar, bastante apoyo, bastante información. Pero sobre todo como economista y conocedora un poco de lo que es el sector público y privado y la vinculación que se puede lograr en estas dos, me pude percatar que normalmente las ideas que solemos tener los jóvenes emprendedores, las suelen catalogar como que estamos locos o como que no tenemos idea. Pero lo único que pasa es que no nos hemos dado el tiempo de plantearlas en el lugar y con las personas indicadas. Y creo que la Semana del Emprendedor, eso viene a encontrar, personas capacitadas y personas con las que pude encontrar la respuesta a mis ideas y apoyo. Pues en general la planteamos como bueno y esperamos que se sigan haciendo más de estos eventos y que no olviden a la gente que viene con muchas ideas y que realmente se planteen para darle el crecimiento y el desarrollo que México necesita.